Esto se ve bien, a ver caballero, ¿está usted seguro? Esta persona obviamente no está segura de nada, fijaos el rework de Palaman Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Esta vez vamos con el señor de la pala, amigos míos Vamos a ir con el señor Palaman, que los señores de Rito le han hecho un rework Al, pues bueno, al hombre pala, básicamente ¿qué le han hecho? Pues que la E ahora mismo funciona de una forma bastante distinta a como funcionaba anteriormente Antes lo que hacías con la E, pues es básicamente le metías un guantazo al enemigo Y hacía pues que las marcas, bueno, que tus primos saliesen volando hacia el oponente Ahora ¿qué ocurre? Pues le han buffado muchísimo el daño cuando saltan los primos hacia el enemigo Y además, ahora, mientras está marcado con la E, directamente va levantando todas las tumbas Por donde pase el oponente Es decir, tú cuando matas a alguien con una Q, ¿vale? Ya sea un monstruo, ya sea un minion, ya sea un campeón enemigo Le vas a meter un cebollazo tan grande que vas a dejar una tumba, ¿vale? Esta tumba, si yo le meto la E a Boliviar y está cerca de esta tumba ¡Pum! Empiezan a spawnear monstruos todo el rato, ¿vale? Empiezan a salir tus primos hasta debajo de las piedras Entonces esto es algo muy, muy bueno porque recuerda un poco al estilo que tenía Palamán antes del reward, ¿vale? Un estilo pues muy de, bueno, de dar un asco que no puedes... Mira, ¿veis lo que os decía? Saltan directamente, tus primos meten la del atún Y claro, y es que esto es un cachondeo, pero vamos, pero fuerte, fuerte O sea, las cosas como son, un cachondeo muy, muy poderoso Entonces fijaos que ahora mismo, pues el pobrecillo no ha podido hacer realmente mucho Tan solo, única y exclusivamente con dos primos que teníamos levantados Ya le hemos metido un guantazo que no tiene ningún ápice de sentido O sea, yo os lo digo, funciona muy, muy bien Me parece muy interesante y además creo, sinceramente, que es que esto va a dar, pues, bastante por culo A nivel general, o sea, porque es que vamos a meter una cantidad de presión sobre el pecho ajeno Que no tiene ningún ápice de sentido, de verdad os lo digo Eh, tras farmearme estos minions voy a intentar subir un poquito el volumen de lo que vendrían siendo los efectos Eh, porque los efectos, eh, no sé, efectos de sonido, ahí, no sé, como que los escucho algo bajitos, la verdad Pero bueno, metemos aquí, pum, va, una Q, ahí estaría perfecto Y básicamente yo creo que nos vamos a ir un poquito a tomar por culo Quizás no ya de ya, pero, eh, bueno, sí que vamos a estar bastante pendientes Para hacer una retirada en el momento adecuado Más que nada, fijaos que ahora mismo ha tanqueado muchísimos minions Ha perdido cerca de la mitad de la vida Nosotros tenemos aquí tres tumbas Entonces nosotros ahora mismo vamos, eh, 100% a tope No, lo siguiente Vamos a intentar revivir a otro primo más Y los vamos a sacar ahora todos para que, pues, vengan a divertirse ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues, eh, vamos a meter nuestra E, perfecto Y fijaos nuestros primos lo que meten Fijaos nuestros primos lo que meten Agárrate esto, amigo Uy, cuidadito ¿Habéis visto lo que meten nuestros primos? No tiene sentido No tiene sentido, de verdad No tiene sentido Metir esos capones desde el early No tiene ningún ápice de sentido De verdad, os lo digo O sea, que, que, que barbaridad Fijaos que Lee Sin está intentando, pues, darnos lo nuestro Y lo de nuestra prima la calva Vamos a tener que decir que no estaríamos muy interesados Muy buenas tardes, caballeros De verdad Ojalá en algún otro momento, pues, podamos, eh Llegar a ser muy buenos amigos Creo que hoy no va a ser ese, ese preciso instante O sea que, pues, quizás, eh, llegar a relajarnos un poquito Sea, incluso, lo más acertado, ¿vale? Eh, en este caso, vamos a seguir metiendo presión, ¿vale? Tened en cuenta que tenemos teleport Podemos hacer este tipo de cosas Vamos, eh, día sí, día también Le metemos aquí cuatro pingazos en el hoyo A ver, amigo mío Pero usted, ¿dónde se quiere ir? Usted se va a ir a tomar por culo Venga, suerte la vida Nos mete un prender Amigo mío, relájese un poquito el pecho Da igual que me venga el señor Lee Sin, yo creo Le metemos aquí nuestra E Le vamos a meter aquí cuatro pingotazos en el hoyo Amigo mío Eh, sí, sí, relájese No pasa nada El poder de Palamán no tiene parangón O sea, de verdad, no tiene sentido No tiene sentido esto Pero, ¿cómo meten tanto? O sea, Riot, ¿pero qué has hecho, por favor? O sea, no tiene sentido No tiene sentido El reward de Palamán no tiene ningún ápice de sentido Esto es un calvario Esto no tiene, de verdad, no tiene sentido O sea, lo repito por activa y por pasiva No tiene sentido Si habéis visto mis vídeos antiguos de Palamán Sabíamos que Palamán, cuando tuviésemos cuatro Sí que metía, pues, un... Bueno, una cierta cantidad de guantazo gordo Pero es que lo de ahora Eh, chicos, permitidme que diga que esto no tiene sentido Eh, otorga de objetos... Ay, esto lo han cambiado un poco Esto lo han cambiado un poco Ahora te lo especifican bastante más Y demás historias Oye, me gusta Me sirve La verdad, o sea, me gusta mucho lo que acabo de ver Está muy, muy fresco No vamos a ir para base Vamos a utilizar ahora mismo esto Vamos a pillar unas botas Eh... Para volver Tened en cuenta que el teleport Más o menos te da tiempo A generar en torno a 8 de oro Mientras se castea Entonces, si tú Eh... Utilizas el TP En el momento en el cual Pues, básicamente Tienes, eh... 2902 de oro Eh... Espero haberlo dicho bien Porque es que soy un poco disléxico con los números Bueno, y con los números en general Pero bueno Eh... Básicamente, si tú tienes Eh... 292 de oro Pues, básicamente Eh... Generas esos 8 de oro En el momento en el cual estás usando el TP Y así, pues, digamos Que no tienes que esperar Eh... Tiempo para Eh... Tirarte el teleport O sea, comprarte las botas y tirar TP Sino que mientras tiras TP Pues te compras las botas Y aquí paz Y después pollas con cebolla Por aquí SS No sabemos muy bien dónde está el señor Bolivergas Bolivergas Si quieres volver a morir Pues, eh... Usted dígamelo De verdad A mí no se me caen los anillos Ni nada por el estilo, eh O sea, de verdad Yo lo que haga falta Yo se lo doy Le metemos ahí un picotazo en el hoyo Metemos pumba Y esto recordemos Porque es interesante ¿Vale? ¿Por qué es tan tan interesante? Pues porque Eh... Fijaos es que Los spawneamos directamente Y van y les mete cuatro Cuatro guantazos O sea, no tiene mucho sentido Y es que además Eh... Tú dices Bueno, pero es que a lo mejor Esta es únicamente la utilidad que tiene No, 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 no Porque es que esto Luego en late game Cuando tú sacas la R ¿Vale? Cuando tú sacas a tu tía Tu tía básicamente Eh... Cuando empieza a hacer focus a uno Ya Le mates con una Q o no Pues vas a dejar una tumba Claro, ¿qué ocurre? Si tú vas Eh... Haciendo esto todo el rato Va a llegar un momento en el cual Eh... Únicamente pegándote contra los minions Vas a estar matando minions también Y vas a estar levantando tumbas Mientras el enemigo tenga la E Entonces, pues Obviamente vas a estar metiendo Unas cantidades de presión Que de verdad Que no tienen sentido O sea, que es que Es absurdo O sea, es un absurdo ¿Qué vamos a estar haciendo actualmente? Pues, eh... Busear todo esto Como si no hubiese un mañana Vamos a meterlo ahí Al señor Bolivergas Y que vayan nuestros primos Ahí a dar un poquito de por culo Parece ser que se han alejado Pues, eh... Se han alejado bastante de mis De mis primos Pero que vamos Que da bastante igual A la vista de los acontecimientos Vamos A la vista de los acontecimientos está Eh... Me gustaría meter en este caso Bueno, le voy a meter la W A este muchacho Me gustaría Bueno A ver Compañero, relájese Que si te tengo que meter Un palazo, niño Yo te meto cuatro palazos Y aquí no ha pasado Ni media, eh O sea Y aquí que me quedo más a gusto Que un arbusto, eh Compañero Yo se lo digo De verdad Yo se lo digo No me gusta decir este tipo de cosas Porque a mí me gusta ser una persona de bien Pero si te tengo que dar cuatro guantazos Yo te los doy, eh Lo siento en el alma Lo siento de verdad Bolivergas Amigo Me han hecho un rework Estamos OP Tendremos que sacar esto a pasear Sacamos a nuestros primos Pumba Cuatro pingot Mira, mira, mira Cuatro pingotazos vindados Y aquí no ha pasado ni media A ver Bolivergas, amigo ¿Quiere usted un palazo? Usted quiere un palazo Usted quiere un palazo, amigo Bueno, no pasa nada Dale, metemos la E Le ralentizamos un poquitito Le hacemos daño adicional Y ahora mismo, pues, se ha quedado Básicamente, pues, a un palazo Se ha quedado a lo que vendría siendo Un palazo de vida Metemos aquí guantazos Como si no hubiese un mañana Al fin y al cabo Lo que queremos, pues, es meter La máxima cantidad de presión posible Fijaos que nos estamos moviendo Muy, muy, muy velozmente Esto, pues, normal ¿Vale? Las cosas como son Tened en cuenta que nosotros Ahora mismo, pues, con los ítems que llevamos Funcionamos muy, muy bien Voy a estar tirando las E Por aquí Lo que buenamente, pues, podamos llegar a meter Pues, oye Adelante No obstante pari ¿Vale? Vamos a volver a sacar a nuestros primos Yo digo sí Metemos un W por aquí Zoneamos Perfecto Bueno, te voy a tirar Prácticamente toda la torre Si ahora mismo, pues, el señor Palamán Decide No, 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 no Amigo mío, no hace falta No hace falta Yo estoy bien Yo estoy bien No hace falta que venga usted aquí A tirar el heraldo y demás No, 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 no Más que nada Porque no quiero tirarle La torreta ya ¿Vale? O sea, yo quería seguir, pues, abusando un poquitín No quería Adelantar tantísimo la partida O sea, yo creo que se podría haber aguantado Un poquito más el heraldo Sin tener que tirarlo Obligatoriamente Pero bueno Ya la torre está donete Nos quedamos los seiscientos y pico De oro por aquí Seguimos puseando Es, pues, el poder de la pala Chicos, sin más El poder de la pala Ha llegado a la ciudad Y fijaos que todavía no hemos tirado Ni la ulti, ¿Vale? O sea, le hemos tirado prácticamente Toda la torre en un momento O sea, de verdad No tiene, no tiene sentido Le hemos tirado tres placas En prácticamente cero coma O sea, es absurdo ¿Vale? O sea, literal Es absurdo Da igual Da igual lo que yo os diga O sea, da igual lo que yo os diga Ya lo habéis visto Es que es absurdo Es, es, es un sinsentido Siguiente ítem que nos vamos a hacer La hidra titánica Amigos míos ¿Por qué? Bueno, los guantazos titánicos Es un poco de lo que a mí me gusta pegar ¿Vale? Tened en cuenta que con la hidra titánica Vamos a poder pusear muy rápido O sea, tened en cuenta que Yorick Eh, lo que hacemos es pusear Pusear, pusear Y pusear, ¿Vale? Yorick es el perfecto split pusear Puseas que da gusto Si viene algún enemigo Pues le sacas a tus primos Le sacas a tu tía Y haces una comida familiar Haces un picnic Y En las nalgas del enemigo Que por cierto Amigo mío Si no estás suscrito Te recomiendo suscribirte Y dirás ¿Por qué me voy a suscribir? Oblígame, cerdo puto Básicamente porque te crece la tula Amigos míos Yo sé que hay muchos soldados De 3 centímetros Eh, por ahí Que funcionan muy bien en batalla Pero quizás Eh, pues un poco de Eh, quizás un mejor fusil Funcione mejor para la guerra Entonces, amigos míos No pasa nada Bueno, si esto no os convence del todo Bueno, no os preocupéis Porque Matumbo anda al acecho Si queréis que Matumbo Vaya a vuestra casa Y os dé lo vuestro Y lo de vuestra prima la calva Entonces no os suscribáis Pero amigo mío Matumbo Es una persona que Pues le gusta mucho dar amor Mucho amor Y bastante amor pélvico ¿Vale? Las cosas como son Entonces, yo amigos míos Yo me suscribiría Es completamente gratis Y pues subimos Mandanga de la buena Todos los días En este canal ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a hablar un poquito Con el señor Jin ¿O qué? Vamos a intentar hablar con él Vamos a ver si pues Nos podemos pues Entender un poquitito ¿No? De alguna manera Si veo que tenemos que utilizar El teleport en bot O cualquier historia Lo hacemos A ver Jin Compañero Voy a tener que sacar Muy a mi pesar A mi prima a pasear Lo siento Lo siento Lo siento en el alma Pum Palazo en el hoyo Bueno, sí Amigo mío Ojalá 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 De verdad Pero es que está muy complicado De verdad Nada, le matan mis primos La vida pues es lo que hay Vamos a ir por esta zona Yo creo que actualmente Podemos movernos Con total libertad A ver amigos ¿Quién quiere conocer a mis primos? ¿Quién quiere? Bueno Amigos Lo siento que doy todo el puto asco Lo siento en el alma Que doy todo el puto asco Suerte en la vida El rework de Palaman Es certero No perdona a nadie El poder de la pala Ha llegado A la grieta del fornicador Lo siento en el alma Aprovechamos a pusear Y es que No tiene sentido No tiene sentido Lo de la pala Tío No tiene sentido Metes demasiado Metes demasiado Tío No tiene sentido O sea No tiene sentido De verdad Esto es una barbaridad Esto es una barbaridad Me está flameando Estoy en ranked amigos míos Estoy en mi cuenta de LAN Que no juego prácticamente nunca Pero he dicho Coño Vamos a darle un poquito de caña por aquí A ver que se encuentra Bueno Yo entiendo la verdad Que la gente pues Se pueda llegar a frustrar El poder de la pala Pues es lo que tiene amigos míos El poder de la pala No perdona a nadie Lo siento en el alma Lo siento De verdad La vida es dura ¿Cuál picha de cura? Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento caballero Lo siento Era broma Vamos a proceder A la retirización Ahí está Retirización O sea Muy bien Lo siento amigos míos No sé hablar español Yo intento hablar español De la mejor manera que sepa Pero bueno Pues no me da mucho la vida Hay veces que Poco a poco Voy intentándolo A ver compañero ¿Usted qué quiere morir? ¿Qué? Bueno no Era broma Eso quería yo Bueno Pues vaya La muerte ha llegado a mi vida Parece ser que Tristana Se ha hecho un poco de caca encima Tristana no ha querido venir Ayudarme Tirar una R Tirar un Geal Le ha dado igual Ah pero perro Ahora Ahora sí que sí Y ahora tiramos el Geal ¡Ah! Bueno no pasa nada Pillamos el Tiamat Pillamos Cinturón de Gigante Pillamos Cristal de Rubí Y nosotros ahora mismo Podemos ponernos A splitear Vamos Lo que haga falta Y más allá Principalmente He dejado de pusear top Porque Lo que se tenía que hacer Era ayudar un poco A mi botlane Mi botlane está oliendo A pinga morena Los pobrecillos Pues están teniendo Un poco de problemas Y lo suyo Pues obviamente Si un aliado va mal Lo suyo no es flamearle ¿Vale? Es intentar ayudarle En la medida de lo posible ¿Vale? En plan de Oye bro I got you homie ¿Sabes? Y le das un abracito Y le ayudas Que te flamean No pasa nada Aquí tenemos que hacer Pues un poco Like Jesus Christ ¿Sabes? En plan de Que te meten una bofetada Pues pones la otra mejilla También Y no pasa nada Todo en pro de ganar la partida Lo bueno ¿Vale? Es que los oponentes Generalmente se van a frustrar mucho Porque claro Al tirarles por las torres Tan rápido Pues no tiene mucho sentido Las cosas como son Fijaos que es que O sea Ya os lo digo yo Mucho sentido no es que tenga Le tiramos aquí un poquito Nuestra E A ver compañero ¿Qué? Wow Wow Esto amazing Spider-Bone Disculpenme Caballeros Muy buenas tardes Bueno Me voy a tener que Ir un poco A tomar por culo Me han venido 80 personas Me han tirado R-Flash De todo No sé Me han dado aquí lo mío Lo de mi prima la calva La verdad sea dicha Las cosas como son La pobrecita huevona Se acaba de comer Un pedazo de tordo Bastante enorme Hay que comer de todo en la vida Chicos Ya te digo De lo que se come se cría Entonces es normal Pues comerte Un buen par de pitolines Pitolonos Fijaos que La mayor cantidad de daño Que tiene el equipo enemigo Es daño físico Como la mayor cantidad de daño Que tienen es físico Nos vamos a hacer Danza de la muerte Que nos va a venir Muy pero que muy bien ¿Por qué? Pues porque básicamente Vamos a poder aplazar Daño físico Que nos hagan los enemigos Entonces es algo pues Bastante óptimo En esta situación ¿Vale? Vamos a ir para bot Tenemos ya dos objetos O sea que nosotros Vamos muy bien En cuyo caso de que Los oponentes Vayan hasta las tetas ¿Vale? Que vayan increíblemente Cargados de leche Amigos míos Nosotros Les decimos que no Nosotros nos vamos A otra oleada O sea tened en cuenta Que vamos a estar siempre Jugando entre la línea de top Y la línea de bot Por ejemplo Cuando nos vamos a ir a bot En este caso Voy a ir a bot Porque teníamos que tirar esta torre Era bastante más Bolibergas Amigo mío Bueno El pobre boli Compañero Yo creo que usted No está viendo Realmente pues La situación Tal y como la tiene Que estar viendo Compañero No pasa nada Le voy a meter otro palazo Muy buenas tardes Tranquilo caballero Fijaos que Vienen a darnos Amor del bueno Nosotros decimos Que muy buenas tardes Que no estaríamos interesados A ver Ase amiga mía Bueno Todo aparenta Todo aparenta Que voy a tener que meter Cuatro palazos aquí Y ponerme tenso Yo de nuevo No soy una persona Que sea de ponerme tenso Pero si me tengo que poner así Yo me pongo Y aquí no ha pasado ni media ¿Qué vamos a estar haciendo? Pues eso Como básicamente ahora mismo Lo que está ocurriendo Es que los oponentes Están viniendo A intentar frenarnos Todo el rato Si vemos que ahora mismo Vienen O sea porque tened en cuenta Que estos dos son los que están fedeados Si vienen a por nosotros Realmente no están jodiendo a mi equipo ¿Vale? Porque solo vienen contra nosotros Y nosotros lo único que vamos a estar haciendo Es pusear, 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 pusear Y pusear ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como vienen para bot Mi equipo se ha podido hacer el heraldo ¿Vale? O sea que básicamente Nos sale todo esto A pedir de Milhouse Y fijaos que como puseamos Tan tan rápido Pues podemos meter Pumba Presión Y nos vamos a tomar por culo ¿Vale? Y aquí paz Y después gloria Que vemos que a lo mejor Rotan los enemigos para el medio Pues a perro Ahora sí que podemos aprovechar Y pusear ¿Vale? Tendremos que estar siempre Muy, muy, muy pendientes De lo que hagan los oponentes Para así rotar En consecuencia Por eso es tan importante Pues mirar el mapa ¿Vale? Porque en función de donde estén los oponentes Pues podremos hacer una cosa U otra Fijaos que los enemigos Están por aquí dándose de hostias Pues nosotros aprovechamos Y metemos Un poquito pues De guantazo a la torre No hace falta que la tiremos Con haberla dejado aquí Ya pues en la puta mierda Ya es más que suficiente Nosotros ahora mismo Nos vamos a ir para base Pero eso sí Antes vamos a colocar aquí Un pinguard ¿Vale? Este pinguard Que nos va pues A ofrecer un poquito de visión Al respecto Que esto pues siempre viene Bastante, bastante bien Y me voy a quedar por aquí Porque a esta tía Yo creo que realmente La podemos llegar a matar Ah, vale Que es que está guarded Vale, 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 vale Pues entonces Ahora mismo sí que entiendo Vamos a seguir puseando Vamos a seguir haciendo Exactamente lo mismo Metiendo la máxima cantidad De presión posible Y es la manera En la cual podéis ganar Las partidas vosotros solos ¿Vale? Es la forma O sea Es literalmente Es la forma Ya está Spliteando Jugar al split push Es algo muy, 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 muy inteligente Nosotros le vamos a dar Que no Evidentemente No sé por qué quieren Surrender La verdad Están locos Si le dan a que sí Están trolleando Que flipas Pero bueno Nosotros aprovechamos aquí Pues a meter un poquito De guantazo moreno A ver, por favor Vamos a relajarnos Cuando tengamos Ya os digo La E de nuevo Pues le vamos a poder dar Pues vamos Lo que no está escrito Y más allá A ver, caballero Venga, muy buenas tardes No pasa nada Era broma, era broma, era broma No me esperaba aquí Que estuviese el otro Me tiran 8 R's Ay, Dios santo, bendito Digo, bueno Le puedo reventar el hoyo Tal Y de repente Me viene el brand Y es como Pero amigo Por favor, amigo Ay, amigo Por favor Que yo estaba aquí Por favor Bueno, pues nada Nos acaban de reventar el culo ¿Qué le vamos a hacer, amigos míos? Tan solo podemos sonreír Y ya está Y disfrutar de lo acontecido Voy a trolear Jódete, no mames Pidozos de mierda Lowelos Jodidos Bueno, a mí me da igual Porque vamos a ganar esta partida Me da exactamente igual O sea que A mí ya A mí ya, ves tú Puedes hacer lo que tú quieras Si quieres puedes incluso bailar Puedes hacer ¡Olé! ¡Olé! Que me da exactamente igual Vamos a seguir puseando Fijaos que Independientemente de que nos muramos Nuestro equipo acaba de tirar ahora mismo Más oleados por medio Acaban de matar a los oponentes O sea que viene muy bien ¿Por qué vamos a ir ahora mismo al top? Pues porque el siguiente objetivo es el dragón ¿Vale? Entonces todo el mundo va a ir para la zona inferior del mapa Si nosotros vamos a la zona superior Y forzamos a que venga Bolívar o quien sea Pues nosotros vamos a poder pusear muy rápidamente Entonces vamos a sacar a nuestra prima Con nuestro... O sea, bueno A nuestra tía Con nuestros primos Y metemos aquí guantazos morenos Y ya estaría TP a Drake Yo no voy a ir ahí Amigos míos Lo podéis hacer vosotros Don't worry ¿Por qué yo no voy a ir? Pues porque básicamente puedo Reventarles toda la torre Si mi equipo Les hace perder tiempo Será increíblemente positivo para nosotros Puesto que vamos a poder Yo os digo Tirar absolutamente todo Lo que voy a hacer es Mutear las alertas Me da igual que escriban en el chat En el chat con no leerlo Pues ya está ¿Sabes? Pero las alertas es que Es como Deje ustedes de decirme cosas Por favor Fijaos lo que os digo, ¿eh? Vamos a aprovechar Está todo Peter por aquí ¿Vale? Todo el mundo No tienen teleports Entonces esto ¿Qué ocurre? Pues lo que tenía que pasar A pusear Y aquí no ha pasado ni media Venga, muy buenas tardes Se están aquí dando de hostias Tú me dirás de qué les sirve Tú me dirás de qué les sirve Si no tienen base Fijaos, ¿eh? O sea, no Es que nadie viene a detenernos Porque no pueden Porque el objetivo Era el dragón Si yo hubiese ido al dragón ¿Quién habría pillado todo esto? Pues nadie ¿Sabes? Entonces nosotros ya Pues directamente Aunque se muera todo Christopher Pumba Nos hacemos con esto Y aquí paz Y después gloria Y ya no ha pasado ni media Y empalmamos con un teleport A la zona de abajo Porque está viniendo el Lee Sin intentar derrotarnos Y pumba Y pillamos otra torre Y aquí alegría, amigos Alegría en el cosmos Hemos tirado actualmente Tres torretas En un lapso De un minuto ¿Vale? O sea, tres torretas Literalmente en un minuto O sea, no tiene sentido Tal cual No tiene sentido Esta es la mejor manera Y claro Con el rework Que le han hecho a Palabán Oh, my boy Oh, my boy O sea, esto 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 se ve bien A ver, caballero ¿Está usted seguro? Este Esta persona Obviamente no está segura De nada Fijaos el rework De Palabán Bueno, pues es que es lo que tiene ¿No? O sea, claro Es que la E Gente O sea, es que la E Daos cuenta Es que yo creo que no La E ¿Vale? O sea, lo que han hecho Los de Riot Yo es que En las oficinas de Riot Te lo digo Yo creo que El sistema de O sea, la gente que balancea el juego Ahí se tienen que echar Unas fiestas Que flipas Y luego Tras En la posfiesta Cuando ya todo el mundo Está viendo a Jesucristo Eh, empiezan a decir Y si a la E de Yorick Le hacemos que levante tumbas Cuando da a los oponentes enemigos O los minions De la jungla también Y empiece a levantar muertos Pero y además Si estos muertos Hacen un 200% Del daño Nada más salten Es la hostia, ¿no? Es la hostia Sí, es la Increíble Súbanle el sueldo A ese hombre Súbanselo Claro Obviamente Pues ahí están 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 ahí Pues recreándose No están ahí De chilling De jajas De que cuque Que punque Y es como Bueno, no pasa nada Yo no juzgo Yo tan solo Me dedico a traer Pestulencias Aquí al canal De la katanga Por eso, amigo mío Te tienes que suscribir Este tipo de basuras Vienen diariamente Al canal Te tienes que suscribir Amigo mío Yo, ¿qué quieres que te diga? Fijaos como van De fedeados Vale, este tío Va hasta los pechos Y la botlane Más de lo mismo Mi pobre botlane Pues bueno Va un poco a pedales ¿Qué hacemos nosotros? Como no se va a ganar Ninguna teamfight Porque tienen una teamfight Muy buena Lo que nosotros hacemos Es directamente Pusear Pusear y pusear De esta manera Los oponentes Es que no pueden estar Rotando De forma gratuita Porque Si hacen eso Como lo han hecho En la anterior ocasión Les tiramos todo Fijaos que ahora mismo Van al medio Vale Pongámonos en la situación De que nos tiran El inhibidor Vale Bueno, no pasa nada Yo te derribo El inhibidor de abajo Y es que además Como sigáis ahí Muy encebollados Pues probablemente Incluso hasta Acabe la partida ¿Sabes? Entonces pues Bueno, ya aquí Cada uno que haga lo que quiera Pero yo voy a proceder A tirar esta torreta ¿Vale? Obviamente Muy buenas tardes No pasa nada Yo voy a Zumba Todo está bien Muy buenas tardes Todo bene Amigo mío Todo bene ¿Podemos aprovechar A tirar este inhibidor? Bueno, lo vamos a intentar A ver caballero Bueno, el pobre Jin Que parece ser que quiere morir No pasa nada Muy buenas tardes Yo lo único que quiero Esto a mi stat Por si decides volver Muy buenas tardes Caballero Palazo en el pecho Y nos alegramos Por lo que hemos hecho Bueno Recuento total Por nuestra kill Que se acaban de llevar Nos hemos quedado Dos kills Nos hemos quedado Una torre Y medio inhibidor A lo que Mi equipo Si jugase bien ¿Vale? Ya os digo Que esto Pues es un poco Generalmente O sea, yo os comento Las rotaciones Como se tienen que hacer Y ya está Para que vosotros juguéis Bien de verdad Para que vosotros Digáis Yo voy a carrilear Y podáis hacer unos calls De puta madre Y subáis mazo de elo ¿Vale? Mira Es lo que dice la Annie Era solo hacer Baron ¿Vale? Es solo hacer Baron Directamente Bueno Es que la Annie No para de flamear Directamente Como viene hasta Mi abuela A bot ¿Vale? A frenarnos Porque obviamente Una sola persona No puede Fijaos que El pobre boli Lo intenta Pero da igual No puede Es imposible Tienen que venir Más personas A frenarnos Entonces Como tienen que venir A frenarnos Y ya viene hasta Mi prima La calva Pues básicamente Mi equipo puede ir Y hacerse el naso ¿Vale? De esta manera Pues perfectamente Podemos llegar a Destruirles Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Entonces pillamos El El naso Y aquí paz Y después gloria Ahora va a salir El dragón De fuego En 20 segunditos ¿Qué va a ocurrir? Que ahora mismo Estamos metiendo presión Con los super minions Tienen que ir a defender La top lane ¿Por qué? Pues porque en cuyo caso De que no lo hagan Yo tiro TP en top Y acabo la partida ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Como ahora mismo Alguien tiene que estar en top Va a estar puseando Y demás historias Esto vamos a intentar Eh... Rusearlo No me voy a top Para el TP Porque ahora mismo Creo que es bastante Más importante Tener esto directamente ¿Vale? E intentar pues hacerlo De la mejor manera posible ¿Vale? Vamos a meterle por aquí Un poquito de damage Annie que lo acaba de hacer Muy bien G que debería de Eh... O sea perdón Eh... Ahí está Perfecto Iba a decir G Pero Tristana Debería de meter ahí Guantazos Perfecto Mi equipo Lo acaba de hacer muy bien La Annie lo ha hecho Muy pero que muy muy bien Es una flamer Pero bueno Me da exactamente igual Lo acaba de hacer bien Yo Gente Si alguien flamea Que os dé igual O sea Chicos Mientras haga lo que tiene que hacer A mí me da igual A mí A mí no me importa Si yo lo único que quiero hacer Es disfrutar del lol Y ya está Y dar katanga Metemos aquí Pumba Guantazo En el pecho Pumba Perfecto Perfecto Tepeate a top No Para que me voy a tepear a top Si puedo ir andando O sea no Para que Pumba Guantazo Pumba Perfecto Vamos a patalisin Que por aquí Pues bueno amigo mío No pasa nada Muy buenas tardes Eh... Compañero Venga Vamos a tirar ahora mismo El inhibidor Este inhibidor Que cae con suma 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 facilidad Eh... Fijaos que tenemos una oleada De la hostia Vale Va a venir hasta mi abuela O sea que nosotros Nos piramos con nuestra tía Y perfectamente ahora Que debería de hacer Nuestro Nuestro equipo Lo que deberían de hacer Es directamente Irse a por el A por el Nashor Aunque tiene pinta De que aquí Pues se están Se están armando a putasos Eh... Caballeros Cuidado Por favor Yo lo único que quiero Es tu amistad Eh... Por si decides volver Vale Te abro mi corazón Dejamos aquí un guardecito Este guard es Por si a lo mejor Los enemigos salen de base Hemos tirado Todos los inhibidores Ahora que deberíamos de hacer Pues ir directamente A por el Nashor Vale Generalmente Ya os digo Lo que hay que hacer Es pillar el objetivo Pillas el objetivo Vale Objetivo pillado Pues aquí no ha pasado Ni media Vale O sea Objetivo pillado Te piras a por el A por el Te vas para atrás Compras Lo que necesites Y te vas a por el Nashor O a por lo que tú quieras Fijaos que ahora mismo La rotación más adecuada Es hacerse el Nashor ¿Por qué? Pues porque tiene Los tres inhibidores pillados Entonces con los tres inhibidores pillados ¿A qué vamos a ir nosotros ahí a pusear? Ya eso lo pusean automáticamente Los super minions Que los super minions Pues van a meter aquí Unos cebollotes bastante interesantes Fijaos los guantazos que metemos Y aquí pues realmente Es echar un cable por esta zona Y hacernos el Nashor Con total facilidad Vale En principio No debería de costarnos Realmente mucho Vamos a irnos de aquí Ahora mismo esto hay que dejarlo ¿Por qué hay que dejarlo? Pues porque está viniendo Hasta mi prima la calva Entonces pues necesitamos agruparnos Sobre todo hay que intentar Asegurar el Nashor a toda costa ¿Vale? No podemos perderlo ¿Y qué ocurre si los enemigos Vienen a por el Nashor? ¿Vale? ¿Qué pasa si deciden Pues pelearlo? Bueno pues lo único que va a ocurrir Es que yo Utilizo un teleport ¿Vale? Voy a su base Y les acabo la partida ¿Vale? Tiro TP aquí Puse todos los minions Y gano la partida ¿Entendéis cómo funciona la técnica Del split push? Es como podéis ganar vosotros solos Imaginad que nuestra Annie De verdad Fuese también 2-12 ¿Vale? Que no hiciese realmente nada Daba exactamente igual Daba exactamente igual Porque nosotros pues Al utilizar el split push Es con lo que más se sube Elo eh De top laner De verdad Jugando split pushers Se juega Se juega muy bien Empiezas a darle aquí Tu mandanga de la buena Y aquí no pasa ni media Voy a utilizar la W Esto no es algo muy bueno ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Pues lo que comenté En un anterior punto Teleport Que venís aquí al Nashor Bueno pues no pasa nada Ya venimos nosotros aquí Metemos 4 pingazos Y aquí Venga muy buenas tardes Y todo pues Perfecto la vida A ver caballero No pasa nada No salga de ahí Por favor No salga de ahí Y nosotros pues ya Ganamos la partida Sin que los oponentes Pues puedan llegar A contestarlo ¿No robas el Nashor? Me da igual Pillamos aquí el nexo Así que amigo, amiga Si te mola el contenido Crees que es de calidad Suscríbete para más Y a ver si llegamos a la cifra De 10.000 likesitos Dicho esto me despido Un besito Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!